Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. y para decirme cuánto me amaba aleluya yo no sé si estoy tan agradecido con el Señor hermano Él me sanó a mí hermano Él me sanó de una enfermedad que yo tenía Señor aleluya gracias muchas gracias Señor mi alma te adora y te glorifica Señor gracias Señor aleluya Señor yo soy soy aquel que mal herido y muy adolorido a tus pies un día llegó venía yo sangrando y el hino del pecado que mi vida me destrozó me miraste dulcemente me miraste dulcemente me dijiste con cariño y comió yo soy tu Dios me estrechaste tiernamente en tu pecho sacrosanto y mi alma reposo dame gracia Cristo mío la gracia que has prometido al que sirviendo te va al final de esta jornada conmigo conmigo allá en tu morada Señor voy a morar Señor aleluya yo soy aquel que mal herido yo soy aquel que mal herido y muy adolorido y mi vida tus pies de vos me tomaste entre tus brazos me dijiste dulcemente Cristo mío Yo soy Dios, Aleluya, Señor yo soy, soy aquel que has redimido, soy aquel que ha prometido, el que tiene hasta el morir. Ayudando a mis hermanos, los que están desanimados, con mi bar nos va a seguir. Aleluya, 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 Aleluya Moria mora Sveño Nyo sol Llevar las cruz de Cristo A veces es dolor Mas Dios nos ha provisto La senda de su amor La gloria del Calvario Vuelo a la cruz y misión Y dieron su mostrado Por nuestra rebelión Concedeme Señor Jesús Poder llegar a tu CMO ANSIÓN Y una bestanda Y plena luz Subible bendición Donde hay calles de oro, donde está esa ciudad, iluminada por su santo poder, Donde hay calles de oro, donde está esa ciudad, iluminada por su santo poder, la ley de tu palabra no es de variación, Así en esta montada hacia la salvación, divina esperanza a la humanidad. Donde hay calles de oro, donde está esa ciudad, iluminada por su santo poder, poder llegar a tu mansión, Lugares santa y plena luz, ciudad de bendición, Ciudad de bendición, Ciudad de bendición, Donde hay calles de oro, Ven a Dios, No te quedes, Si ves que algún hermano se queda, Háblale con el teléfono y dile, hermano, Va a haber bendición también, El Señor ya está allá, vente, no te quedes, Es hermoso, Es hermoso estar en los lugares, Es hermoso aclamar al Señor, Es precioso humillarnos al Señor, Es hermoso venir a escuchar la palabra del Señor, Es hermoso, Es hermoso venir a escuchar las alabanzas del Señor, Porque todo es de nuestro Rey, Todo es de aquel que vino a poner sus manos en la cruz del Tamaño, Él dijo, Yo voy porque te amo, Yo doy mi vida porque te amo, Y el Señor que se ve, Mis brazos están abiertos, No te quedes, Venlo, Yo bendigo a mi esposa, Amén, Dios lo bendiga, ¡Aleluya! 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 Desde el día que ella llegó a mi vida, Muchas cosas cambiaron, Gloria a Dios, ¡Aleluya! Y ella me regaña, Ella me regaña, Ella me dice cosas, Pero ¿sabe qué? Estoy muy bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si yo no pudiera estar aquí arriba, Si yo no le hubiera bendecido a mi esposa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice esa, Ella me bendecía a mi también. ¡Aleluya! 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 Hace un momento, Estaba pensando yo decirle, Oye, Mada mía, Estas mujeres me toquen casar a otra. ¿Verdad? ¿Verdad? Y yo sé que me lo vas a hacer. ¡Aleluya! 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 Dios es poderoso y él es el único que nos da, la fuerza y el poder ¿Verdad verdad? ¡ Crispi y dos! Está enojado, hermano, pero usted le pide la mano de Jesús. ¡Aleluya! Llevo este enojado, hay un abrazo. Llevo este enojado, hay un abrazo, hay un abrazo. Pues quito bien de mi corazón y me hice caos. Y me avergonzó, el maldito de la salvación. El maldito de la salvación. Me avergonzó, el maldito de la salvación. Pues quito bien de mi corazón y me hice caos. Y me avergonzó. Me llaman Aleluya, Aleluya soy. Me llaman Aleluya, Aleluya soy. Me llaman Aleluya, Aleluya soy. Pues quito bien de mi corazón y me hice caos. Y me avergonzó. ¡Aplausos! ¡Pinto, mi bebé! ¡Diobro te enojado! ¡Hay un abrazo! ¡Que Dios me está enojado! ¡Una razón! ¡Me han visto que yo ahora himpan que una razón kun Cristo vive en mi corazón! ¡Y mi pecador, que me ha perdonado! ¡Peregrino el evangelio de la salvación! ¡Peregrino el evangelio de la salvación! La salvación, el Cristo vive en mi corazón y mi pecado Quien me ha perdonado, me llamo Aleluya, Aleluya soy Me llamo Aleluya, Aleluya soy Me llamo Aleluya, Aleluya soy Con Cristo vive en mi corazón y mi pecado En lo perdonado, Aleluya Te doy gracias por cada niño, por cada niña, por cada joven, Señor, por cada jovencita. Te doy gracias por este grupo de alabanza, Señor. Te doy gracias por el pastor, Señor, que tú pusiste en esta iglesia, Señor. Por su esposa, Señor. Bendícenos a todos y cada uno de ellos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que aumentes más y más nuestra fe, Señor. Queremos hacernos adoradores en espíritu y en verdad. Y que la oración que nosotros hagamos, Señor, sea una oración efectiva, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, mi Dios amado, porque solo tú puedes, Padre, hacer la obra en tu pueblo, en tu vientre, Señor, en cada hermano, en cada hermana, Señor. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Guíganos, Padre bendito. Guíganos, Señor. Ahora su Biblia hermano Dando gloria a Dios En el libro Gloria al Señor De Santiago Vamos a hablar De la oración efectiva hermano Porque si aquí hay bendición hermano Debe de haber más bendición En estas cuatro paredes Reír Por tanta bendición Amén hermano Debe de haber la oración efectiva Santiago 515 hermano Aquí no debe de haber ningún Enferno porque aquí se alaba Al doctor de doctores hermano Esa es la oración efectiva La que hacemos con todo nuestro corazón Amén Y la palabra la leemos En el nombre de nuestro Señor Que es un instrumento Santiago 515 Que dice hermano Y la oración de fe Salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiera cometido pecados Les serán Tome su asiento Dando gloria a Dios Gloria a Dios ¿Qué pasó con nuestra hermana? Sería que ya me puse de acuerdo Con la hermana Que yo no he testimonio Yo me confía de acuerdo con usted ¿Ya me conocía? ¿Me despiste? ¿Sí? Gloria a Dios El hermano Su esposo ¿Le da gloria a Dios Por esa hermana? La oración de fe ¿Cuántos sonaron por el hermano? Amén 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 hay poder en Cristo ¿verdad que tú no le decías eso nada mía? y le dijo el Señor ahora te voy a mostrar que no eres tú la que vas a cambiar a la gente y el Señor le contestó y le dijo ¿no tienes al chaparrito este? ¡Rinkelsad! 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 Yo dudaba de ella también Aleluya así es pero Cristo es bueno dice la Biblia que Cristo es el bien de ella de hoy ¡Aleluya! Amén, amén, amén mírenme como me río porque yo tengo pedido al Señor yo tengo una oración efectiva ¿cuántos tienen una oración efectiva? ¡Aleluya! amén oración efectiva Amén, aleluya ¿y la oración de fe? Salvarán Así es Y si estuvieran pecando Les serán perdonados ¿Quién es el que está perdonado? El Señor Es su Cristo Yo me gozo de menos a ustedes Yo los veo bien lindos a ustedes Y los veo sanos Los veo sanos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted tiene que ver sanos Usted tiene que ver en el nombre de Jesucristo Si usted tiene suena Abierta los deseos más fuertes ¡Abre al Señor! ¡Gloria a Cristo! Yo me vine a gozar con los que se gozan Y vine a compartir la palabra de mi Señor Jesucristo Yo la siento tan hermosa que es detrás de mi corazón Y vine a compartirla con ustedes ¡Aleluya a Dios! La oración ¿Qué dice? Cuando nosotros oramos Con todo nuestro corazón ¿Qué dice el Salmo 34? Vamos a ver ¿Qué dice el Salmo 34? ¡Aleluya! ¡Gócese mi hermano y dígale al hermano que se quedó cuando lo vea! No sabes de lo que te perdiste hermano Y mira lo que el Señor hizo Y no puedo hablar nada Que el Señor no me dio ¿Verdad? Nadie puede hablar nada si el Señor no se lo vea Así es Salmo 34 Salmo 34 ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué dice el Salmo 34? El Salmo 35 y no se le olvida y todo su tiempo se le olvida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¿Y a su pueblo? ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! El versículo 6, hermano, dice Este pobre clamó y le honró ¿Quién? ¿Y lo libró de qué? De todas sus propias La oración efectiva La oración efectiva ¿Cómo se llama el mensaje? La oración efectiva La contesta, sí Sí, amén, aleluya Versículo 7 El ángel de que va a estar por todos los días y por todos los días Yo no me preocupo, no Yo no me preocupo ¡Aleluya! Nosotros traemos un aparato ¿Cómo se llama ese aparato? Que se pone en tu casa para llegar al navegador Ese Navegador, vamos a decirle, ¿verdad? Nos da ¿Y sabe quién venía con nosotros? ¡Señor! 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 ¿Ahí donde viene esto? En tu casa El ángel de Jehová ¡Amén! ¡Acá! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén hermano! ¡Amén! ¡Nos estamos gozando! ¡Amén! El Señor está hablando hoy este día Que no temas Que no te preocupes Que ores Que hagas una oración efectiva ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Creyéndolo! ¡Amén! ¡Creyéndolo! ¡Amén! 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 ¡Santo es el Señor! ¡Amén! Vamos a ver un ejemplo Vamos a ver el ejemplo Del Rey Salomón Vamos a segunda de crónicas Miren nomás que ejemplo tenemos ¡Santo! Segunda de crónicas Aleluya Capítulo 6 Bendito sea Dios Del 1 al 6 Amén 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 Entonces dijo Salomón Jehová A él Ha dicho Que él Habitaría En la oscuridad Yo pues He edificado una casa De morada para ti Y una habitación En que mueres Así Y volviendo al Rey Su rostro Bendijo a quien De aquí de San José ¿Verdad? Amén A toda la congregación De Israel Y toda la congregación De Israel Estaba en que Y él dijo Bendito sea Jehová Dios de Israel Quien con su mano Ha producido Lo que le dio Con su boca A la vid Mi padre Diciendo Aleluya Desde el día Que saqué a mi pueblo De la tierra De Egipto Ninguna ciudad He elegido De todas las tribus De Israel Para edificar Casa Donde estuviese Mi nombre Ni he escogido Barón Que fuese Príncipe Sobre mi pueblo Israel Más A Jerusalén He elegido Para que en ella Este mi nombre Y a la vida He elegido Para que esté Sobre mi pueblo Israel Amén hermanos A mi hermano Lo escogió Para que Estuviendo Aleluya Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Es más Él es mi pastor Porque cuando yo salí De mi iglesia Y pasó su caballana Yo vengo A obedecer Yo le dije Hermano ¿A qué vamos a hacer? Pedí ¿Qué voy a hacer? Entonces ¿Qué le dije yo? Muy bien ¿Qué voy a hacer? La madre de Luya Así es Porque él Es mi pastor Que me tome Control aquí El tiempo ¿Quién es? El pastor Así es Así es Él me ha dado tiempo El Señor Está ministrando A tu vida Yo sé que sí Porque él Está ministrando También Y aquí no Habemos muertos Hablamos Un libro Amén 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 Y la lluvia sobre ti Así es Entonces la oración efectiva Debe de estar siempre en esta iglesia Para que el Señor nos escuche Para que el Señor nos bendiga Para que el Señor muestre su gloria Aquí en su pueblo, en su iglesia En sus hijos, en sus hijas Amén hermano Amén Así es, aleluya Siento que llega un hermano aquí que lo mires triste Vamos a hablar Un hermano, viene triste Viene de la dolorida o con boca O tristeza Pues tú no sabes lo que ella trae Lo que ella trae No alcanzó para la renta Eso si hermano Cuando tú ves algo Con tu mano derecha Ayuda a tu hermano Ayuda a tu hermana No le prestes Así es Porque si tú prestas Lo que va a pasar Es que si el hermano O la hermana no te puede pagar Gloria a Dios Ella va a andar triste O él va a estar triste No te puede pagar Y tú vas a andar Y a tu hermano Así es ¿Verdad? Regala al hermano Ayuda al hermano Porque un día También tú vas a necesitar Así es Es más esta iglesia Yo estoy seguro Que estamos viviendo Amén En esas necesidades ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Cuando vinimos Nada trajimos Cuando nos vayamos Nada nos vamos a llevar ¿Usted va a ayudar? Amén Gloria a Dios Oremos al Señor Y le digamos al Señor Señor ¿Cuánto le doy a mi hermano A mi hermana? Tú diles Señor Porque yo sé que la oración Efectiva que yo estoy haciendo Tú me vas a tocar mi corazón Y yo le voy a ayudar Amén 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 El versículo 30 ¿Qué dice? Amén 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 Así es Antes de que tú ores El Señor ya sabe Antes de que tú ores El Señor ya sabe Que lo vas a pedir Y cómo se lo vas a pedir Así es Amén Amén Porque si se lo vas a pedir Por pura conveniencia Él no oye El Señor no oye Pero si lo pides Comunitar Así es Amén Amén Así es Santo Así es ¿Qué le pides ? ¡Aleluya! 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 Y él ha sido honesto conmigo Cuando él usaba droga y al cual él me decía Yo estoy haciendo Yo viví ya el Señor Y el Señor lo sacó Hermana se unió al Señor Porque tenemos un doctor de doctores Y su nombre es Jesús Y su nombre es Jesús Y el Señor va a contestar Mi esposa y yo clamamos al Señor por nuestros hijos No todos están en el camino del Señor Lo más orgullo que tenemos en el camino del Señor Es el que tenemos ahí en la casa Pero nosotros creemos que el Señor nos va a traer un día Yo seguiré predicando la palabra de mi ley Porque Dios es el que Señor un día nos va a contestar Un día nos va a contestar Bendito sea el Señor Bendito sea tu santo nombre Señor Mi alma te alaba y te adora Señor Oh gracias bendito Dios Gracias Aleluya Gracias tu Rey Santo Gracias Aleluya Vamos a terminar ya hermanos Solamente quiero que vayas a Segunda de Crónicas capítulo 7 Lo que el Señor quiere Que su pueblo Su iglesia haga Una lectura ya muy conocida Que yo creo que tú ya Lo supiste desde el momento que te di la cita Segunda de Crónicas 7 De 14 al 16 Ponte de pie hermano Y vamos a darle gracias a nuestro Dios Y a clamar en este momento Con cada necesidad que haya en esta iglesia Por nuestras familias Por nuestros hijos Por nuestros hermanos Por tus amigos Tus amigas hermanos Vamos a entrar en un clamor hermano Después de leer esta lectura Vamos a entrar en un clamor de humillación Nos vamos a humillar ante el Señor Y le vamos a pedir al Señor Por todas esas almas Que tú les has hablado del Señor Por tus hijos Por tus hijas Por tus primos Por tus hermanos Por tus amigos Por todas esas necesidades Amén hermano Segunda de Crónicas capítulo 7 Del versículo 14 al 16 Aleluya Que dice hermano Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare Y buscar en mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y salvaré su tierra Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración en este lugar Porque ahora He elegido Y santificado Esta casa Para que esté en ella Mi nombre para siempre Y mis ojos Y mi corazón Están ahí Para siempre Señor bendito Te damos gracias Gracias Señor Jesús Porque tú eres el Dios Todo poderoso Porque tú eres el Dios Padre Que nos ama Señor Tú eres el Dios Que cree en todo aquel Señor Que humildemente Que pide las cosas Señor Aquel que se humilla de verdad Aquel que te adora en espíritu Y en verdad Señor Aquel que ora Con una oración efectiva Señor Con una oración sincera Padre Limpia Señor Aquí está tu pueblo Aquí está tu iglesia Señor Aquí estamos tus hijos Padre Santo Dándote la gloria Señor Solo a ti Suplicándote humildemente Señor Que nos ayudes Que aumentes nuestra fe Señor Que creamos cada día Más y más en ti Señor ¿Quieres pasar adelante hermano? Pasa Pasa hermana Pasa hermano El Señor quiere Tocarte El Señor quiere Que sientas sus caricias El Señor quiere decirte Cuanto te amo Pasa Pasa del altar Pasa hermano No temas No temas Porque el Señor está contigo Oh Señor Oh Señor Aumenta nuestra fe Señor Oh Señor Enséñanos a orar Señor Gracias Oh Señor Enséñanos a comunicarnos contigo Señor Directamente Padre Aquí estamos todos Padre Santo Humillados En tu presencia Señor Suplicándote Señor Que seas tú Señor Este fue su programa Levantando al caído Si este programa Ha sido de bendición No dude En llamarnos al 408-621-9597 Y nosotros con gusto Le enviaremos Una copia gratis Del programa Para más información Envíanos un correo electrónico A TAMSJ Arroba Live Punto com Yo los bendiga Jar Jarot ¡Gracias! Alongada esta TAMSJ In Christo ¿Ya nou ?